¡Canta, madre mía! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en el que yo me muera, sé que tendrás que llorar, 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 llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero, ese es dinero, hago siempre lo que quiero, y yo me paro a la ley. No tengo trono ni rey, ni nadie que me conecta, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después le di con una riego que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero, ese es dinero, así te me lo que quiero, y yo me paro a la ley. No tengo trono ni rey, ni nadie que me conecta, pero sigo siendo el rey.